¡Juegos como está Cho! Bienvenidos todos ustedes de vuelta a esto que es Juegos como está Cho, yo soy Twinkie. Y yo soy el Hal y vamos a seguir con Doki Doki, esas maestras no saben lo que les espera. En algún pero sí, tiene Doki Doki. Sí, sí, o sea, el modo Doki Doki. Hay tantos juegos con la palabra Doki Doki que ya... Ya, ya, no tiene sentido. Ya sé. Doki Doki Panic no sé qué fregados. Doki 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 Doki. No sé qué, Doki Doki. Eh... ¿Había uno de de 3DS? No, de 10, ¿no? Sí, el de tocar monitas, eh. Tocar brujas o algo así. Tengo... Pues, ni se pregunta, vamos a la piscina. Ok, vamos a la piscina. ¿Avanta qué? Sí. Hoy tengo muchos mensajes. Sí, dice ahí, de hecho, Maye dice algo de que pegajoso y esas cosas. Ah, ok, está hablando contigo de mensaje, te está mandando mensajes acerca del monstruo como estaba adentro y tenía... Eh... Exactamente que... Ah, ok. Bueno, no importa. Vamos a la piscina porque, pues, hay que ir a la piscina. Sí, tú sabes, es que tenemos calor y hay que refrescar y esa clase de cosas. Ok, vamos continuando. Hay muchas chicas, hay que seguirle, hay que mantenerse fuertes, duros. Ok, ahí el Pokémon. ¡Ah, ah, ah! ¡El Pokémon! ¡El Pokémon! ¡Ah, qué jodida! Ok. ¡Headshot! ¡Headshot! Ok, allá va la Sundere. Cuidado con la Sundere. Con la amiga de la infancia. Con... Con la... ¿Cómo se dice? Con la... Eh... ¿Cómo era? ¿Sí te acuerdas, no? De esa serie de... Oh, la tímida. Oh, la tímida. Ah, ah, no, 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 no. Oh, 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 escapa. ¡Escapa! Ahí está. Yes. Dale a la raya. Eso se ve mal. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Suelta, va, suelta, va, suelta, va, suelta, va, suelta! Güey, esta te está... Güey, esta me está... Me está cachoreando la cabrona. Estoy tratando de recordar cómo se llamaba el Daikokukosei no ni chillaba. ¡Ah! El de... El de los amigos acá de que ¡Corre! ¡Avanza más allá! Atraviesa... Ah, recuerda, esa tiene la... Sí, los monstruos esos. O bichos o como se llamen. El de... El de los amigos estos que... que era Slice of Life, pero el Slice of Life más estúpido del mundo. Ah, sí, sí, sí. El de ¡Corre! Eh... Camina más allá de... de la amiga de la infancia. Ignora a la presidenta de la clase y esa clase de cosas acá. Ok. What? ¿Ok? Y ellas... Ellas no te hicieron nada. ¡Ah! Ah, bueno. Ellas no te estaban haciendo nada ahí. Tú llegaste y ¡Fuu! Toma, tú. Tu amor. Amor. ¿Recuerdas amor? Ay, es que esta hueá se mueve de repente muy rápido y no... no deja ser. Simón. Guaya, guaya cómo se mueve. Simón. Oh, oh. Oh, oh. Ok. O sea, te valió madres. Es que no sé. Es la tímida. A ver qué otras cámaras hay. Oh. 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 No, no le gusta. Ah, esa es la cabeza. En los pies. En los pies. En los pies. En los pies. No, no, en la cabeza. No, no, no. La cabeza, la cabeza. Oh, pues... Creo que ya lo lograste. Oh, sí. Oh, no. Oh, no. Y... Uy. 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 Ya casi estás por llegar a conseguir el perfeccionismo en este juego. Uy. Uy. Sí. Sí. Eh, aguanta, aguanta. Quiero sacar los trucos, ya huevo. Quiero sacar los shits. El vato. Eh... What? Me... Me... Me causa... Cosa que en este juego... Lo... Lo siento. Qué bueno que esto no está en Twitch. Porque en Twitch, eh... Ya no puedes enseñar pies. Sí te lo he contado. Sí. Sí, sí. Aquí no sé. No sé. No sé. Sí. Eh... Qué... Qué bueno que esto no está en Twitch. Que esto no se... ¡Oh! 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 ¡El ángulo! ¡Oh! ¡El ángulo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Obviamente Twinkie Haz algo, sí, deja el Pokémon Sí, ese Pokémon Ahí se quedó Tengo miedo Ay Dios Osi Bueno Esto es incómodo No sé cómo reaccionar a esto Hal, tú qué crees que vaya a pasar Terminando Esta visión ¿Tú cuál crees que sea la siguiente etapa? ¿Tú crees que Fantasma, fantasma Atrápala No, la fantasma Querías aventarle el combo a un fantasma Sí, quería hacerle el combo Simón Volteate, por favor, volteate ¿Qué demonios? No mames Por favor, volteate No, quiero el fantasma Simón Atraparala Ok Tosh ¿Crees que con eso la vayas a atrapar? Sí Bueno, ok, hora de buscar Recuerda Al área donde Ok, que está You like your booty Yes The booty 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 Yes Yes Oh, sí Sí, lo hemos logrado Le hemos, le demos Ay, hija de puta Ay, hija de puta Eres un inútil Explota Mira cómo explotan esas nenas Ok, ahí está la tímida Ah, no, 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 te dio Esa, Anita, Anita la balatina Hasta la fantasma Ay, desapareció Creo que la atrapaste ¿Qué? ¿Tenía un stand? ¿Sustando? Sí, sí viste, ¿no? Había dos de ellas De repente ¿Esto se transparenta? Qué bueno que se transparenta Solo lo suficiente para... ¿Qué? ¿Ya se acabó? Ok Yo quería más No tuve suficiente con eso Necesito más Ok Ok, Hal Si tú estuvieras en la situación que está el prota Ok, dice ¿Te gusta Maya? Voy a pausar eso Dice aquí, te está preguntando si te gusta Maya Claro que sí Es quien con la quiero estar Ah, no estoy sorprendida Dice, no me importa, lo que sea Tus ojos siempre estuvieron en ella y solo en ella ¿Puedo detectar un poco de celos? Ah, bueno También ver... Bueno, sobre ti verme a mí Es un poco... Es una situación un poco embarazosa Lo siento por ser un poco amargada acerca de eso ¿Chinobu? Sí, Maya es la más impresionante, talentosa Y la más talentosa cazadora de demonios en nuestra familia En comparación con mi propio poder es débil Incluso sin este cascabel talismán no puedo siquiera ver demonios Ah, o sea la cosa que trae en su cabeza los demonios Ok Es por eso que solo Maya entrenó con los jefes de la familia Empezó atrás Incluso yo no fui lo suficientemente buena Ah, ya veo Pero siempre quise ser útil para ella como su hermana mayor He tratado lo más fuerte He intentado lo más fuerte que podía Pero cada que intento más duro y más duro Solo hace que sea más difícil poderla ayudar Ok O sea, tiene inferioridad Estaba viviendo para mí mismo Pero estaba tratando de ser yo mismo, sentirme mejor Así que quiero... No quiero terminar siendo sobrecalentado Pero Houdai, ¿puedes ser su soporte? Sí, yo le tiro el soporte Ah, ok Maya, realmente te amo Oh, yes Ok Ok, gracias por esa información No puedo hacer ninguna promesa Pero haré lo mejor posible Como Binazor Yes Fu, fu, fu Así que serás el novio de Maya Bueno, ok, límpiate un poco What? Y trata de ser un poco más genial o algo así ¿Ok? Rayos, necesito ser más genial Ok, Shinobu Probablemente... Deberías de salvar mi nombre en tus contactos Ponme como... Wey, esto está yendo un poquito... Sí, sí La cuñada Shinobu ¿Vas muy rápido? Sí, sí, eso es moverse un poco rápido Solo bromeo Siempre serás como un hermano menor Uuuuh, que vas a ver hermano menor Yo quiero a la chiquita El FBI no... No olvidará eso El FBI no olvidará eso Ok, me tengo que ir Bye bye Sí, largo ¿Qué decías de ella hace rato? ¿Qué? ¿Qué decías antes de empezar el directo? Perdón, de empezar el episodio Que se me hace gorda Se me hace gorda la neta Y así de ahí No me importa, te me haces gorda Qué mamones Oh, por cierto El muñequito dice que tiene un pedido importante Maya Ella dice ¿Acaso habrá atrapado al demonio? ¿Qué cosa importante será lo que estará ocurriendo? No lo sé Pero no podemos dejarla atrás Ella me necesita Deberíamos ir al... Al... Al campo de tenis Ok Vamos al campo de tenis Pues vamos al campo de tenis Vamos ahorita o en el siguiente episodio Iremos en el próximo episodio Ok Nos vemos en el próximo episodio Vamos a salvar Y nos vemos Cuídense Bye Bye Hey Gracias por ver este video Si te gustó no olvides dar like Suscribirte Activar la campanita Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales En la descripción Y si quieres que aparezca tu nombre Como el de estos guapotes de arriba Junto con otros muchísimos beneficios más Entra a nuestro Patreon Hasta mañana Chau 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 Chau